Grupo Cero Televisión Muy buenas Buenas tardes Buenas noches Hola Poesía más poesía Número 121 121 121, es como el juego de dados Claro, un capicúa Bueno Hoy vamos a presentar A Juan Gelman Es un poeta argentino Que nació en Buenos Aires En el número 300 de la calle Canin, actual Es Calabrín y Ortiz En Villacrespo El 3 de mayo de 1930 Muere en México DF el 14 de enero De 2014 Exiliado durante la Dictadura militar iniciada En 1976 Retornó a la Argentina En 1988 Aunque se radicó en México Fue el tercer hijo El único nacido en Argentina De un matrimonio de inmigrantes judío Judíos ucranianos José Gelman Y Paulina Buritson Aprendió a leer A los 3 años Y pasó su infancia Andando en bicicleta Jugando al fútbol Y leyendo Desde niño Fue simpatizante De Atlanta El club de fútbol Del barrio Donde años después Le pondrían su nombre A la biblioteca Algo que consideró El homenaje Más grande De su vida Comenzó a escribir Poemas de amor Cuando tenía 9 años Y publicó el primero A los 11 En la revista Rojo y negro Dice Empecé a escribir Poemas a los 9 años Claro Que fue por una chica Al principio Le mandaba versos De un argentino Del siglo XIX Al más fuerte Pero no me hizo caso Así que decidí Probar yo mismo Tampoco me hizo caso Ella siguió por su camino Y yo me quedé Con la poesía Realizó sus estudios Secundarios En el Colegio Nacional De Buenos Aires A los 15 años Ingresó a la Federación Juvenil Comunista En 1948 Comenzó a estudiar química En la Universidad De Buenos Aires Pero abandonó Poco después Para dedicarse De pleno A la poesía Formando parte De la corriente Llamada Nueva poesía Entre 1955 Y 1967 Dice En 1959 Influenciado Por la Revolución Cubana Comenzó a adherir A la vía De lucha armada En Argentina Y a disentir Con la postura Del Partido Comunista El PC Durante la presidencia De Guido En 1963 Fue encarcelado Con otros escritores Por pertenecer Al PC En el marco Del plan Represivo Con Intes Hecho Que provocó Movimientos De solidaridad Y publicaciones De sus poemas En protestas Por la detención Dicen que ya Ahí ya había dejado El Partido Comunista Pero igual Le tuvieron encarcelado Un tiempo Con otros jóvenes Que también habían Abandonado El comunismo Como José Luis Manguieri Y Juan Carlos Y Juan Carlos Pontanfiero Formó el grupo Juan Carlos Pontanfiero Juan Carlos Pontanfiero Formó el grupo Nueva Expresión Y la editorial La Rosa Blindada Que difundía libros De izquierda Rechazados Por el marxismo Ortodoxo Comenzó a trabajar Como periodista En la revista Confirmado En el 66 Fue jefe De redacción En Panorama En el 69 Secretario De redacción Y director Del suplemento Cultural Del diario La Opinión Del 71 Al 73 Secretario De redacción De la revista Crisis Entre el 73 Y el 74 Y jefe De redacción Del diario Noticias En 1974 No dice hasta dónde Será hasta que se fue Supongo Donde según el autor Transcurrieron Los mejores momentos De su vida En los medios En 1971 Fue co-guionista De la película Por los senderos Del libertador Dirigida por Jorge Cedrón ¿Por Jorge? Jorge Cedrón Ah, sí Es hermano Del Tata Es hermano Del Tata Y toda la Es El menor Fue Muerto en París Ese chico El cineasta También lo persiguió La triple A Que era La mano armada De Argentina Lo piso todo el día Este Y lo asesinaron ¿Lo asesinaron? Sí Sí Un cineasta Jorge Cedrón Así que él filmó Con él Con Helman Helman filmó Escribió Escribió Co-guionista De la película Por los senderos Del libertador Y el director Era Jorge Cedrón Esa es la información Que viene Dice En 1967 Se integró A la recién formada Organización Guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias La FARC De orientación Guevarista Que combatió Contra la dictadura Militar Autodenominada Revolución Argentina Entre 1966 Y el 73 El 12 de octubre Del 73 FARC Organizó Su fusión Con el movimiento Armado Montoneros Fue uno De los Principales Helman Fue uno De los principales Dirigentes De la dirección De Montoneros Entre el 73 Y el 79 Sirviendo Como secretario De prensa De Montoneros Para Europa Hasta su alejamiento En 1979 En la jerarquía Montonera Llegó a teniente Cuando abandonó Sus funciones Expresó En un comunicado Que lo hacía Para proseguir La lucha Revolucionaria Contra la dictadura Y por la liberación Del pueblo argentino Expuso Sus argumentaciones Para irse En una carta Dirigida A su amigo Rodolfo Puygros 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 Otro escritor Y en un artículo Publicado en Le Monde En febrero De 79 A raíz de ello Fue acusado Por Montoneros De traición Y condenado A muerte Digo Tuvo suerte También Al final No le mataron En abril De 75 Viajó a Roma Con su compañera Mientras estaba En Los Montoneros Como estaba Aquí en Europa Haciendo ese trabajo De difusión Fue enviado Por Montoneros Para hacer relaciones Públicas Y denuncias Internacionales Sobre la violación De derechos humanos En la Argentina Durante el gobierno De Isabel Perón Entre el 74 Y el 76 En esa misión Se encontraba Cuando se produjo El golpe de Estado Del 24 de marzo Del 76 Que impuso Un régimen De terrorismo De Estado Que causó La desaparición De 30.000 personas Salvo un breve Regreso clandestino Ese año Permaneció Exiliado En Roma Madrid Managua París Nueva York Y México Trabajando Como traductor De la UNESCO Sus gestiones Lograron El primer repudio A la dictadura Publicado En 1976 En el diario Le Monde Por parte De varios jefes De gobierno Y de oposición Europeos Entre ellos François Mitterrand Y Olot Palme Luego de que asumiera El gobierno democrático De Raúl Alfonsín El 10 de diciembre Del 83 Continuaron Abiertas Causas judiciales En las que Se investigaban Homicidios Y otros delitos Imputados A montoneros En las que Tenía ordenada Su captura Por lo cual No regresó Al país Esto ocasionó Protestas De escritores De todo el mundo Entre ellos Gabriel García Márquez Augusto Roa Bastos Juan Carlos Onetti Alberto Moravia Mario Vargas Llosa Eduardo Galeano Octavio Paz Etcétera A comienzos A comienzos A comienzos de 1988 La justicia Dejó sin efecto La orden de captura Y Hellman Volvió en junio Luego de 13 años De ausencia Pero decidió Radicarse en México Hacia 1987 Hacia 1987 Hacia 1987 Publicó Contra derrota Montoneros Y la revolución Perdida El 8 de octubre De 1989 Fue indultado Por el presidente Carlos Menem Junto a otros 64 Dirigentes De organizaciones Guerrilleras Y a los militares Acusados De violaciones A los derechos humanos Rechazó la medida Y protestó Con una nota En página 12 Me están canjeando Por los secuestradores De mis hijos Y de otros miles De muchachos Que ahora Son mis hijos Podemos leer Un poema El arbolito De Philip Que lo tiene Clemón Ah bueno Que lindo El arbolito De Lamento Sí Lamento Por el arbolito De Philip Philip Se sacó La camisa Servil Llena de tardes De oficina Y sonrisas Al jefe Y asesinatos De su niño Románticamente Hablando Su niño Operado Cortado Transplantado Injertado De bucólicas Primaveras Y ginger Streets Volando alto Verdadera En la tarde De agosto Cruel Gris Se quedó En pecho Philip Y cuando se quedó En pecho Hizo el recuento Feliz De cuando Le sacó La lengua Al maestro A espaldas Del maestro Le hizo La hirga A la patria Potestad A espaldas De la patria Potestad Formó Cuernitos Con la mano Contra toda Invasión Maternal A espaldas De toda Invasión Maternal Se burló Del ejército La iglesia A espaldas Del ejército La iglesia En general De cuando Ejerció su rebelde corazón Dentro de lo posible Fortificó sus entretelas Acostumbradas Al vacío Siempre que el tiempo Lo permitía Engañó a su mujer Con permiso Filipe Era glorioso Esas noches De whisky Y hasta vino Exóticamente Consumido Con referencia A la costa Del sol Una palabra Encantadora Lo detenía Semanas y semanas A su alrededor Sol Por ejemplo O sol Digamos O la palabra Sol Como si Filipe Buscara Lejos de la sociedad Industrial Fuentes de luz Fuentes De sombra Fuentes Que el coraje Hablar del sol Como suele ocurrir Filipe Como suele ocurrir Filipe murió Una tarde Lenta Amarilla Buena Callada En los tejados No hablaremos De cómo Lo lloró su mujer A sus espaldas O el ejército La iglesia A sus espaldas O el mundo En particular Y en general Súbitamente De espaldas Su viuda Le plantó Un arbolito Sobre la tumba En Chinchinati Que creció Bendecido Por los jugos Del cielo Y también Se curvó Y si alguien Piensa que lo triste Es la vida Arbolito Arbolito Tiernamente Inclinado Sobre Filipe Su pecho En pena En piel Como se dice Ni un pajarito Nunca cantó Lloró Sobre ese árbol Verde Y todo Y todo inclinado 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 Se acuerdan Y todo inclinado Por sus manos Se oyen subir libres En la sombra Sus cabezas descansan En la bella infancia Que ellos crearon juntos Plena de sol De luz Una mujer y un hombre Atados por sus labios Llevan la noche lenta Con toda su memoria Una mujer y un hombre Más bellos en el otro Ocupan su lugar en la tierra ¿Puedes leer algún otro O seguimos un poquitito? Hay un poquito de historia De cuando arrastran al hijo Y eso Y luego viene Sobre los libros Vamos a ver El 26 de agosto de 1976 Fueron secuestrados Sus hijos Nora Eva De 19 años Y Marcelo Ariel De 20 Junto a su nuera María Claudia Irureta Goyena De 19 años Quien se encontraba Embarazada De 7 meses Su hijo Su hija Y su nuera Desaparecieron Junto a su nieta Nacida En cautiverio En 1978 Gelman supo A través de la iglesia católica Que su nuera Había dado a luz Había dado a luz Sin precisar Donde Ni el sexo El 7 de enero De 1990 El equipo argentino De antropología forense Identificó Identificó Los restos De Marcelo Encontrados En un río De San Fernando Gran Buenos Aires Dentro de un tambor De un tambor de grasa Lleno de cemento Asesinado De un tiro En la nuca En 1998 Gelman descubrió Que su nuera Había sido trasladada A Uruguay A través Del plan Cóndor Que vinculaba A las dictaduras Sudamericanas Y Estados Unidos Y que había sido Mantenida con vida Al menos Hasta dar a luz Una niña En el hospital Militar De Montevideo A raíz de ello Exigió La colaboración De los estados Argentino Y uruguayo En la investigación Con el fin De hallar A su nieta Gelman Topó con la oposición A investigar Del presidente De Uruguay Julio María Sanguinetti Con quien entabló Un debate público En el que volvió A ser apoyado Por destacados Intelectuales Y artistas Como Gunter Gras Joan Manuel Serrat Darío Po José Saramago Y Topae En 2000 Al mes de asumir El nuevo presidente De Uruguay Jorge Batle La nieta De nombre Macarena Fue encontrada Y Gelman Pudo reunirse Con ella Luego de verificar Su identidad La joven Decidió tomar Los apellidos De sus verdaderos Padres En 1999 Gelman Exigió En público Al jefe Del ejército Argentino General Martín Balza La investigación Del secuestro Y asesinato De su hijo Aportándole El nombre Y documentación Sobre el supuesto Responsable Inmediato 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 Del crimen El general Eduardo Rodolfo Cabanillas Luchaba aún Por encontrar Los restos De su hija Y de su nuera Se había fijado En 2008 Para llevar A juicio oral Y público Y público A los militares Y civiles Acusados De dar muerte A Marcelo Ariel Y a otras Cuatro personas Además de ser Responsables De secuestros Y torturas De otros 60 ciudadanos En el centro Clandestino De detención Automotores Orleti Traje un fragmento De De carta abierta A mi nieto Que está dentro Del libro Hechos Pero fue publicada Escrita en 1995 Y publicada En Brecha En el 98 A finales del 98 Dice Me resulta muy extraño Hablarte de mis hijos Como tus padres Que no fueron No sé si vos Varón o mujer Sé que naciste Ahora tenés Casi la edad De tus padres Cuando los mataron Y pronto serás Mayor que ellos Ellos se quedaron En los 20 años Para siempre Soñaba mucho Con vos Y con un mundo Más habitable Para vos Me gustaría Hablarte de ellos Y que me hables De vos Para reconocer En vos a mi hijo Y para que reconozcas En mí Lo que de tu padre Tengo Los dos Somos huérfanos De él Para reparar De algún modo Ese corte Brutal O silencio Que en la carne De la familia Perpetró La dictadura Militar Para darte Tu historia No para apartarte De lo que no Te quieras apartar Ya sos grande Bueno Podemos leer Norma Norma No, es Olga Olga Ah, vale Ya habías leído El siguiente Olga Oración De un desocupado Es del primer libro Un poco de micro Un poco de micro El libro se llama Violín Y otras cuestiones De 1956 Y el poema Oración De un desocupado Padre Desde los cielos Bájate He olvidado Las oraciones Que me enseñó La abuela Pobrecita Ella reposa Ahora No tiene que Lavar Limpiar No tiene que Preocuparse Andando el día Por la ropa No tiene que Velar de noche Pena y pena Rezar Pedirte cosas Resongarte Dulcemente Desde los cielos Bájate Si estás Bájate Entonces Que me muero De hambre En esta esquina Que no sé De qué sirve Haber nacido Que me miro Las manos Rechazadas Que no hay Trabajo No hay Bájate Un poco Contempla Esto que soy Este zapato Roto Esta angustia Este estómago Vacío Esta ciudad Sin pan Para mis dientes La fiebre Cavándome La carne Este dormir Así Bajo la lluvia Castigado Por el frío Perseguido Te digo Que no entiendo Padre Padre Bájate Tócame El alma Mírame El corazón Yo no robé No asesiné Fui niño Y en cambio Me golpean Y golpean Te digo Que no entiendo Padre Bájate Si estás Que busco Resignación En mí Y no tengo Y voy Agarrarme La rabia Y afilarla Para pegar Y voy A gritar A sangre En cuello Porque no puedo Más Tengo Riñones Y soy Un hombre Bájate ¿Qué han Hecho De tu criatura Padre? Un animal Furioso Que mastica La piedra De la calle El primer libro Es En 1955 Fue uno De los fundadores Junto con otros Jóvenes poetas Del grupo literario El Panduro Proponían Una poesía Vinculada A la acción Política Eminentemente Popular El uso De un lenguaje Coloquial Vinculado A temas Urbanos Y que siguiera La cadencia Tanguera El grupo Reconocía La influencia Inmediata De César Vallejo Y Raúl González Tuñón Y con este Último Del grupo Boedo Que en la década De 1920 Inauguró La literatura Social En Argentina Sostenían Que la poesía Es un artículo De primera necesidad Como el pan Y el fusil El grupo El pan duro Estaba integrado Por jóvenes Poetas Como José Luis Mangueri Estor Negro Hugo Eman se destacaba Acarrearle Al autor No es de extrañar Que Hellman Fuera a la cárcel Por lo menos En dos ocasiones La primera edición Del grupo Fue el primer libro De poemas De Hellman Violín Y otras cuestiones Que es el que hemos leído Ahora Digo uno De los poemas En 1956 En 1956 En 1956 Con prólogo Poesía Gotan 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 Es el tango Al revés Ah porque es tango Sí Gotan Gotan Sí es verdad Siempre lo leía Gotan Gotan Sí claro Tango en verse Verde Verde Ah Este está mal Vale Tango al revés Al verre Al verre Al verre Al revés Bueno con este libro Marca Este libro marca Su alejamiento Del grupo Panduro Debido a sus disidencias Con la línea política Del partido comunista En la Argentina Aquí dice ¿No? Tango Gotan Quiere decir Tango al revés Una modalidad De lunfardo El habla popular Río Platense Su cuarto libro Es al mismo tiempo Cierre de su etapa inicial Con el pan duro Y consolidación De una nueva corriente Poética Que se conoció Como nueva poesía Hispanoamericana La nueva poesía No se proponía Solo cambiar el mundo Como en Neruda Sino también Cambiar la palabra Mismo Esta sería Desde entonces La característica Central De la poesía Gelmaniana Y de cada uno De los libros Que iría publicando En Gotan En Gotan Gelman introduce El humor Y el absurdo Como componentes Cotidianos Del hombre Y la mujer Del pueblo En simultáneo Otros poetas Latinoamericanos Seguían el mismo camino Como Nicanor Parra En Chile Ernesto Cardenal En Nicaragua Roque Dalton En El Salvador En El Salvador Antonio Cisneros En Perú Mario Benedetti En Uruguay Roberto Fernández Retamar En Cuba La nueva poesía hispanoamericana Buscaba acercar la poesía Al habla popular Y a las cosas Del hombre Y la mujer Común Pero sin recurrir Al estilo Pamfletario Y directo Que había caracterizado A la poesía social En los años Treinta y cuarenta Sobre todo Con el compromiso Personal La propuesta Poética Que sostiene En Gotan Es que el poeta Debe comprometerse Con el cambio Del mundo Ni a irse Ni a quedarse A resistir El poeta Debe ser uno más Del pueblo Y compartir Con el pueblo Sus alegrías Y tristezas Y sobre todo Su suerte Es aquí Donde su oposición Con Neruda Se extrema El poeta Para Gelman No es el ser elegido De Neruda Sino otra persona Común Uno más ¿Leemos algún poema Olga? Que ya lo leo Laura Y Virginia El juego en que andamos El juego en que andamos Si me dieran a elegir Yo elegiría Esta salud de saber Que estamos muy enfermos Esta dicha de andar Tan infelices Si me dieran a elegir Yo elegiría Esta inocencia De no ser un inocente Esta pureza En que ando por impuro Si me dieran a elegir Yo elegiría Este amor Con que odio Esta esperanza Que come panes Desesperados Aquí pasa Aquí pasa Señores Que me juego la muerte Del libro El juego en que andamos De 1956 De 1956 De 1956 58 Velorio del solo Yo creo que es una canción Perdón Parece que es una canción El poema anterior Puede ser A mí me suena A mí me suena Me hicieron muchas canciones De los poemas de Hellman Hay varios autores Que han cantado poemas Espérate La voy a cantar un poco Puede ser Si me dieran a elegir Si me dan 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 a elegir Entre tú y la riqueza Ay, amor Y me quedo contigo No, esta no es Esta es otra No, esta no es La compatibilidad Hay que trabajarla un poco Arte poética Entre tantos oficios Ejerzo este Que no es mío Como un amo implacable Me obliga a trabajar De día De noche Con dolor Con amor Bajo la lluvia En la catástrofe Cuando se abren Los brazos De la ternura O del alma Cuando la enfermedad Hunde las manos A este oficio Me obligan Los dolores ajenos Las lágrimas Los pañuelos saludadores Las promesas En medio del otoño O del fuego Los besos del encuentro Los besos del adiós Todo me obliga A trabajar Con las palabras Con la sangre Nunca fui el dueño De mis cenizas Mis versos Rostros oscuros Los escriben Como tirar Contra la muerte Muy bien El velorio del solo En 1961 Es de ese libro también Velorio del solo 1961 Ahora María La sirvienta Se llamaba María Todo el tiempo De sus 17 años Era capaz De tener De tener alma Y sonreír Con pajaritos Pero lo importante Fue Que en la valija Le encontraron Un niño muerto De tres días Envuelto En diario De la casa ¿Qué manera Era esa De pecar? De pecar Decían las señoras Acostumbradas A la discreción Y en señal De horror Levantaban las cejas Con un breve vuelo No desprovisto De encanto Los señores Meditaron rápidamente Sobre los peligros De la prostitución O de la falta De prostitución Rememoraban Sus hazañas Conchiruzas Diversas Y decían severos Desde luego Querida En la comisaría Fueron decentes Con ella Solo la manosearon De sargento Para arriba Pero María Se ocupaba De llorar Los pajaritos Se le despintaron Bajo la lluvia De lágrimas Había mucha gente Desagradada Con María Por su manera De empaquetar Los resultados Del amor Y opinaban Que la cárcel Le devolvería La decencia O por lo menos Francamente La haría Menos bruta Aquella noche Las señoras Y señores Se perfumaban Con ardor Por el niño Que decía La verdad Por el niño Que era puro Por el que era tierno Por el bueno En fin Por todos los niños muertos Que cargaban En las valijas Del alma Y empezaron A herder Súbitamente Mientras la gran ciudad Cerraba sus ventanas Muy bien Juan Gemma Del libro Gotan Qué bueno Bueno Doble moral Cuenta, ¿no? Como cuenta También En el poema Seguimos leyendo, Cruz Leemos Héroes Pero a ver ¿Cruz o sigues tú? Sí Espera Sigo un poquito Para traer el libro Que es de Gotan ¿No? De Gotan No, es de De Gotan No, de Colera El que yo he leído Era de Gotan El siguiente Es de otro libro La elección De la palabra Tango Al revés Gotan Para titular su libro Tiene ondas implicancias En primer lugar Concebir su propia poesía Como tango Es decir Con una cadencia Y un ritmo Propios de la ciudad En que nací Dice Pero también Pero también significó Acercarse A la que por entonces Era la música popular Por excelencia En América Latina Helman mismo Era un joven milonguero Con el fin De compartir Códigos Y guiños Masivos Pero jugando Con los mismos Con humor E ironía Para evitar Caer En lugares Comunes Toma del tango Su característica De reflexión Existencial Y trágica Sus poemas Tangueros Implican El hallazgo De un formato Capaz De conducir Su proyecto Poético Ruptura Compromiso Y cotidianidad Popular Helman dice Que si para Borges El tango Es una manera De caminar Para él El tango Es una manera De conversar Si Gotán Marcó la ruptura Con la poesía Nerudiana Cólera Buey Marca la consolidación De un nuevo Estilo poético Ahora Clemón A ver Lee el poema Héroes De Cólera Buey Sí Héroes Cólera Buey De 62-68 Los soles Solan Y las mares Perdón Repito Los soles Solan Y los mares Maran Los farmacéuticos Especifican Dictan Bellas recetas Para el pasmo Que desayunan En su gran centímetro A mí Me toca Germanear Hemos perdido El miedo Al gran caballo Nos acontece El hacha Sucesivas Y se amanece Siempre En los testículos No poco Cosa Es que ello suceda Vista la mal Baraja Del amor Esos días Los mazos De catástrofes Las deudas Amados Sean Los que odian Los mazos De catástrofes Las deudas Amados Sean Los que odian Hijos Que comen Por mis hígados Y su desgracia Y gracia Es No ser ciegos La gran madre caballa El gran padre caballo A germanear A germanear Les digo A conocer A los más bellos Los que vencieron Con su gran derrota Con su gran derrota Hay algo de Alberti ¿No? A germanear A germanear Como caballos En el mar ¿No? A galopar A galopar Sí Pero ahí como rompe ¿No? Como juega Sí Bueno ¿Cuál es Después? ¿Norma? ¿De dónde? ¿Qué libro es? ¿Leemos otro poquito? Sí Coraje Relaciones Más adelante Es un libro Del 71 Al 73 Se llama Relaciones Tengo un poema acá Que se llama Corajes Es enorme La tristeza Que un hombre Y una mujer Pueden hacerse Entre sí Como enorme Son esos dos pajaritos Parados en la rama Picoteándose Y es enorme Y enorme es El mismo árbol Con lluvias Bajo el sol Que se le ven En la cara ¿Lloverá? ¿No lloverá? ¿Cantarán los pajaritos Esos mismos? ¿Seguirá la enorme Tristeza Amanando Creciendo Como un lago O mar Entre un hombre Y una mujer? ¿Volará la tristeza Entre árbol Y árbol Como pasos solitarios En una habitación Como madréporas Por aire Como tablones Como puentes Pero desolados Desamados Una ramita Caído en el lago Y navega Es enorme La tristeza Que un hombre Y una mujer Pueden hacerse Entre sí Como enorme Es la navegación De la ramita En el lago Mojada De su propio coraje En 1969 Hellman Publicó Su sexto libro Traducciones Número 3 Los poemas De Sidney West Se trata de un juego Delirante En el que Hellman Inventa Un supuesto Poeta estadounidense Llamado Sidney West Al que se le atribuye Los poemas Que él dice Estar traduciendo En realidad La idea Es una continuación De los poemas Traducciones 1 Y traducciones 2 Incluidos En su libro Anterior Colera Way Colera Way Es una recopilación De varios estudios Un tiempo Sin publicar Pero tenía Como nueve libros Escritos Y los juntó En En Colera Way En un libro Dice En los que Incluidos en su libro Anterior Colera Way En los que Los poetas Inventados Se llaman John Wendell Y llaman No Puchi Ando En este libro Alcanza una extrema Libertad de lenguaje Combinada con el humor La ficción Y el relato De historias pequeñas De gente simple De un supuesto Pequeño pueblo Estadounidense Hellman va a volver A utilizarlo En su séptimo libro Fábulas Del 71 Pero ahora Para hablar De personajes Imaginarios O históricos En 1973 Ya recuperada La democracia Y establecido En el gobierno El presidente Héctor Cámpora Perteneciente Perteneciente a la izquierda Peronista Publicó su octavo libro Relaciones En esa obra Comienza a utilizar Con insistencia La pregunta A fin de invitar A la reflexión abierta Por otra parte Sus frases Comienzan a ser Más y más fragmentarias Compuestas de palabras Balbujeadas Atadas al ritmo De su propio fluir También aquí Comenzó a utilizar Barras Para señalar Ritmos Y significados Un recurso Que mantendría Hasta incompletamente En 1997 Durante siete años Del 73 al 80 No publicaría Ningún libro En 1980 Sacó Hechos y relaciones Que son dos libros Una reedición De relaciones Del 73 Y uno nuevo Hechos Del 80 Escribe sobre La lucha Contra la dictadura La derrota El exilio Y las muertes Pero sobre todo A partir de hechos Su poesía Incluye el dolor Y el desgarramiento Interno Capaz de transmitir Una conmoción Emocional Pocas veces Alcanzadas En la poesía Puede decirse Que la extrema Barbarie De la dictadura Argentina Tuvo en Gelman Al poeta Que la desnudó Leemos algún poema Olga Sí De Sería más sábana Duerme Hijo mío Duerme Entre sábanas De grafa Aún Te abrigaré Con toda la botella Mientras la muerte Ronda esta casa Y no necesita Tocar el timbre Golpear la puerta Para entrar La muerte Es una novia Fea Con la que hay Que vivir En estos días Con la que hay Que morir En estos días Tu rostro Hijo mío Es un fulgor Es un fulgor En la noche Un fulgor En la noche De los verdugos Es tu rostro Hijo mío Un fulgor Y por él Vivo Y muero En estos días Hijo mío En la noche De los verdugos Y creo en la claridad De los gemidos En la claridad O luz Que cae De los vientos La claridad Que cae De la carne Golpeada Torturada Matada La claridad Que cae De tu rostro O fulgor Para esta noche Larga Y el lecho Donde llago Entre sábanas De fierro Sin dormir Rosa Rosai En plena ditadura Publicó Del 74 Al 78 Es un poema Del libro Hechos Si queréis Leemos Laura Me voy a traer ahora Pero podemos Empezar a leer Poemas de citas Y comentarios Vale Si Comentario 4 De comentarios Si De comentarios Tengo yo El comentario 4 Del año Bueno Del libro De 1978 O 79 Comentario 4 Santa Teresa Ponen tres paréntesis Y habiendo Y habiendo Muchos pajaritos Y silbos En la parte superior Del pensamiento O cabeza Y ruidos En la cabeza Como un mar O lamentos O vientos O movimientos Soles Que chocan Que chocan Entre sí Se apagan Arden O potencias Como miles De bestias Que pisan Que pisan El arrabal Del alma Es decir Padeciendo Los trabajos Terribles Aun así Ocurre el alma Entera En su quietud O deseo O claridad No tocada Por pena Menosprecio Miseria Sufrimiento Ruindad Entonces ¿Qué es esta paz Sin venganza O memoria De cielo Por venir O ternura Que baja De tus manos Manantial Donde los pajaritos De la parte superior Del pensamiento Van a ver Pían dulces O callan Como luz Que viniese De vos Alita Que vuela Suave Sobre guerra Y fatiga Como vuelo De la misma pasión Bueno Acá usa Las barras Inclinadas En vez de la puntuación Del punto Y la coma Introduce barras ¿No? Que se marca Las cosas ¿No? Porque no es exactamente Un punto Y una coma Es como una pausa menor Sí Nota 1 Del libro Notas De 1979 Te nombraré Veces y veces Me acostaré Con vos Noche y día Noches y días Con vos Me ensuciaré Cogiendo Con tu sombra Te mostraré Mi rabioso Corazón Te pisaré Loco de furia Te mataré Los pedacitos Te mataré Te mataré Una con Paco Otro Lo mato Con Rodolfo Con Haroldo Te mato Un pedacito más Te mataré Con mi hijo En la mano Y con el hijo De mi hijo Muertito Voy a venir Voy a venir con Diana Y te mataré Voy a venir con Jote Y te mataré Te voy a matar Derrota Nunca me faltará Nunca me faltará Un rostro amado Para matarte otra vez Vivo o muerto Un rostro amado Hasta que mueras Dolida como estás Ya lo sé Te voy a matar yo Te voy a matar Yo te voy a matar Sí Bueno Acá nombra Los muertos Paco Paco Es Pacurondo Asesinado También Rodolfo Es Rodolfo Walsh Otro periodista Escritor Importante También muerto Por la triple A Haroldo Es Haroldo Conti El de los cuentos Otro famoso Joven Escritor Muerto También Y claro Y el hijo El hijo de él Pero qué barbaridad El hijo Y la hija Y la nuera Porque no está el cuerpo Pero Pero que Mataron a gente Por Por escribir Por cantar Bueno Estaba politizada También Sí Todo con La ideología Así es La derecha Es así Bueno Vamos a ver Que aquí todavía Nos matan Pero tenemos Encarcelados Tenemos Personas exiliadas Por una situación De diferencia Ideológica En la política O uno Por cantar Canciones de rap Está exiliado Todos los escritores Los que nombra él Todos los perseguían Y los mataban Elena ¿En qué libro Tienes tú? Mi Notas Digo Puedes leerlo Y luego ya Continuamos Claro Nota 15 Yo quisiera saber Yo quisiera saber Qué misterio Había entre nosotros Compañeros Combatientes Maravillas al sol Sol ellos mismos Ofertados A la vida A la muerte Al misterio Del tiempo Que vendrá Eh compañeros Empezamos temprano A criticar Los Eh horrores De la conducción Nacional El sectarismo El triunfarismo El militarismo Fatal Sin embargo Seguíamos Ofertados A la vida La muerte Qué misterio Humilde Nos atacaba El corazón Tejido Con dolores Corajes Dudas Corazón Abierto Al tiempo Que vino A nuestro pueblo Que sufre Y ya no debiera Sufrir más Compañeros Que ese misterio Hizo vivir Morir Y vos Cuerpo que aguanto Hasta cuándo Me vas a aguantar Vas a aguantar La sangre Que me cae En el alma Sangre de compañeros Misteriosos Me moja Compañeros Incandescencias Que queman El aire Alrededor De estas palabras Que piso Para tratar De respirar Del libro Notas De 1971 Bueno En 1982 Publicó Citas Y comentarios Ahora vamos a leer Un poco De los libros De los poemas Son dos libros Impresos Juntos Correspondientes A poemas Escritos Entre el 78 Y el 79 Se trata De poemas Construidos A partir De frases De otros Muchos De ellos Pertenecientes Al siglo De oro Español Del siglo Pertenecientes Al siglo De oro Español Del siglo XVI Entre ellos Santos Como Santa Teresa De Jesús Y San Juan De la Cruz Tangueros Como Homero Manzi Y Alfredo Le Pera Un poeta Maldito Como Baudelaire Un pintor Frecuentador De la locura Como Van Gogh Etcétera Se trata De una poesía De diálogo De búsqueda Y de reflexión Hermética E impecable Estos poemas Están en estrecha Relación con Dibaxu Un libro De poemas Ensefardí Escritos En esa época Pero publicados En la década siguiente Dice Dice Germán Escribí los poemas De Dibaxu Ensefardí O Dibaxu No sé No tiene acento En 1983 A 85 Soy de origen Judío Pero no Sefardí Y supongo Que eso Algo tuvo que ver Con el asunto Pienso Sin embargo Que estos poemas Sobre todo Son la culminación O más bien El desemboque De citas Y comentarios Dos libros Que compuse En pleno exilio Entre el 78 Y el 79 Y cuyos textos Dialogan Con el castellano Del siglo XVI Como si buscar El sustrato Hubiera sido Mi obsesión Como si la soledad Extrema del exilio Me empujara A buscar raíces En la lengua Las más profundas Y exiliadas De la lengua A comienzos De 1988 La justicia Dejó sin efecto La orden De captura En junio Volvió al país Pero Como dijimos antes Se quedó en México Pidiendo Bueno Digo que escribió En el 80 Bajo la lluvia En el 83 84 Composiciones Hacia el sur En el 82 Y eso En el 83 84 Luego Anunciaciones En el 88 Interrupciones Uno También en el 88 El 2 Entre el 88 Y el 89 Interrupciones Uno y dos Y carta a mi madre Y dice que se trata De poemas Afectados Por la desazón En 1989 Helman publicó Uno de sus libros Cumbre Carta a mi madre Motivado Por la muerte De ella Por cáncer Hacia 1982 Cuando él Se encontraba Exiliado en París Y trataba De obtener Un pasaporte Falso Para volver a verla Antes de morir El libro mismo Es un largo poema Eduardo Galeano Lo describe Como una obra En la que el hijo Rescata Desesperadamente Que a la madre Muerta Se impone A sí mismo Su esencia La percibe La escucha Casi la toca Con las palabras Que fueron Que son de ambos Todavía Dice En esta época En esta década Y en la siguiente Los argentinos Descubrirían La poesía Desgarradora Y desgarrada De Hellman Una de las expresiones Más profundas De la tragedia Padecida Por los latinoamericanos Que había sido silenciada Por la censura De la dictadura Bueno Luego sigue Publicando Libros La década De los 90 Salarios Del infío En el 93 Dibax En el 94 Incompletamente En el 97 Sus primeros Tres libros En prosa Prosa De prensa Ni el flaco Perdón De Dios Hijos De desaparecidos Que lo escribió Con su compañera Mara Lamadí En el 97 Y Nueva prosa De prensa En el 99 Dice Dentro de la habitual Originalidad Y libertad expresiva De cada nueva Producción De Hellman Sus trabajos De la década Del 90 Llaman la atención Por la irrupción Destacada De la prosa En Salarios Del infío Del 93 Y sobre todo En Incompletamente Del 97 Es un libro De sonetos Ahí desarrolla Un lenguaje Incapaz De completarse Por ese camino Llega el soneto Como forma poética De lo incompleto Como pieza residual En un proceso fallido De crear Una obra mayor En estos trabajos Hay dos temas Preeminentes El holocausto Y el genocidio De la última dictadura Argentina Entre los artículos Se destacan miradas Sobre el robo De bebés En la dictadura Argentina Que él califica Como el peor De los crímenes En el que el bebé Era robado Hasta la mirada De la madre Su tercer libro De prosa Ni el flaco Perdón De Dios Hijo De desaparecidos Del 97 Está dedicado A ceder Su propia palabra Para dársela A los hijos De los desaparecidos Y significar Su lugar En la sociedad Argentina A través De sus testimonios Directos Leemos algún Poema más Y luego Ya terminamos Tres Del libro Bajo la lluvia ajena 1980 Una prosa Yo No me voy A avergonzar De mis tristezas Mis nostalgias Extraño La callecita Donde mataron A mi perro Y yo lloré Junto a su muerte Y estoy pegado Al empedrado Con sangre Donde mi perro Se murió Existo todavía A partir de eso Existo de eso Soy eso A nadie pediré Permiso Para tener Nostalgia De eso ¿Acaso Soy otra cosa? Vinieron Dictaduras Militares Gobiernos Civiles Y nuevas Dictaduras Militares Me quitaron Los libros El pan El hijo Desesperaron A mi madre Me echaron Del país Asesinaron A mis hermanitos A mis compañeros Los torturaron Deshicieron Los rompieron No Ninguno Me sacó De la calle Donde estoy llorando Al lado De mi perro ¿Qué dictadura Militar Podría hacerlo? ¿Y qué militar Hijo de puta Me sacará Del gran amor De esos crepúsculos De mayo Donde la ave Del ser Se balancea Ante la noche? No era perfecto Mi país Antes del golpe Militar Pero Era mi estar Las veces Que temblé Contra los muros Del amor Las veces Que fui niño Perro Hombre Las veces Que quise Me quisieron Ningún general Le va a sacar Nada de eso Al país A la tierrita Que regué Con amor Poco O mucho Tierra Que extraño Y que me extraña Tierra Que nada Militar Podrá Enturbiarme O enturbiar Es justo Que la extrañe Porque siempre Nos quisimos así Ella pidiendo Más de mí Yo de ella Dolidos ambos Del dolor Que el uno Al otro Hacía Y fuertes Del amor Que nos tenemos Te amo Patria Y me amas En ese amor Quemamos Imperfecciones Vidas Debajo a la lluvia ajena 1980 Norma ¿Quieres leer el poema? Sobre la poesía Habría un par de cosas Que decir Que nadie lee mucho Que esos Nadie son pocos Que todo el mundo Está con el asunto De la crisis mundial Y con el asunto De comer Cada día Se trata De un asunto Importante Recuerdo Cuando murió De hambre El tío Juan Decía Que ni se acordaba De comer Y que no había Problema Pero el problema Fue después No había plata Para el cajón Y cuando finalmente Pasó el camión Municipal A llevárselo El tío Juan Parecía un pajarito Los de la municipalidad Lo miraron Con desprecio Desde él Murburaban Que siempre Los están molestando Que ellos eran hombres Y enterraban hombres Y no pajaritos Como el tío Juan Especialmente Porque el tío Estuvo cantando Pío Pío Todo el viaje Hasta el crematorio Municipal Y a ellos Les pareció Un irrespeto Y estaban Muy ofendidos Y cuando le daban Un palmetazo Para que se callara La boca El pío Pío Volaba Por la cabina Del camión Y ellos sentían Que les hacía Pío Pío En la cabeza El tío Juan Era así Le gustaba cantar Y no veía Por qué la muerte Era motivo Para no cantar Entró al horno Cantando Pío Pío Y salieron Sus cenizas Y pillaron Un rato Y los compañeros Municipales Se miraron Los zapatos Grises De vergüenza Pero volviendo La poesía Volviendo a la poesía Los poetas Ahora La pasan Bastante mal Nadie Los lee mucho Esos nadie Son pocos El oficio Quedó El oficio Perdió Prestigio Para un poeta Es cada día Más difícil Conseguir el amor De una muchacha Ser candidato A presidente Que algún almacenero Le fíe Que un guerrero Haga hazañas Para que él Las cante Que un rey Le pague Cada verso Con tres monedas De oro Y nadie sabe Si eso ocurre Porque se terminaron Las muchachas Los almaceneros Los guerreros Los reyes O simplemente Los poetas O pasaron Las dos cosas Y es inútil Y es inútil Romperse la cabeza Pensando en la cuestión Lo lindo Es saber Que uno puede Cantar Pío Pío En las más Raras circunstancias Tío Juan Después de muerto Yo Ahora Para que me quieras Ha muerto Un hombre Y están juntando Su sangre En cucharitas Querido Juan Has muerto Finalmente De nada Te valieron Tus pedazos Mojados en ternura Como ha sido posible Que te fueras Por un agujerito Y nadie haya podido Ponido el dedo Para que te quedaras Se habrá comido Toda la rabia Del mundo Por antes de morir Y después Se quedaba triste Triste Apoyado en sus huesos Ya te habrá Abajaron Hermanito Ya te abajaron Hermanito La tierra Está temblando De ti Vigilemos A ver Dónde Brotan sus manos Empujadas Por su rabia Inmortal Qué poema Qué maravilla Bueno Cuenta también La historia La historia De Pajarito De Tío Juan Vamos a terminar Subia ¿Quién va con Subia? Olga Seguimos y ya Leemos los poemas En la primera década Del siglo XXI Habiendo entrado En su séptima década De vida Publicó cuatro libros Se escucha muy bajito En la primera década Del siglo XXI Habiendo entrado En su séptima década De vida Publicó cuatro libros Valer la pena En 2001 País que será 2004 Y Miradas En 2006 País que será Integrado Por 89 poemas Dice Cuando el dolor Se parece a un país Se parece A mi país El libro Fue premiado En la Feria Del Libro De Buenos Aires Como el mejor De ese año Dice Han tenido Que pasar 28 años Desde lo que ocurrió Para que yo Pudiera escribir Este libro Yo realmente No creo Que el dolor Desaparezca nunca Pero lo que mejoró Digamos Es la convivencia Con ese dolor Y la relación Con mi país Miradas De 2006 Está compuesto De 77 textos En prosa Recopilados En 2007 Publicó Mundar Un poderoso verbo De su invención Relacionado Con vivir el mundo O hacer del mundo Un mundo De atrás adelante En su porfía En 2009 Bajo la lluvia ajena También 2009 El emperrado Corazón a mora 2011 Hoy De 2013 Fue el cuarto Argentino Galardonado Con el premio Miguel de Cervantes Luego de Jorge Luis Borges Ernesto Sábato Adolfo Bioy Casares Se lo considera Uno de los grandes Poetas contemporáneos De habla hispana Y un expresionista Del dolor Hasta su fallecimiento Vivió en México Y fue columnista Del diario argentino Página 12 A su muerte La presidencia De la nación Argentina Decretó Tres días De duelo nacional Mira como con Maradona Bueno Luego hay Varias Antologías Poéticas ¿En qué año murió? ¿En qué año murió? Murió en 2014 Hay antologías suyas Publicadas en Buenos Aires Hay en Cuba En Uruguay Y en México Y tiene también Varios premios El italiano Mondello El Boris Vian Nacional de Poesía Argentino Literatura Latinoamericana Y del Caribe Juan Ruflo El premio Cones De platino Y poesía Quinquenio Lo ganó Varias veces El iberoamericano De poesía Pablo Neruda Reina Sofía De poesía Iberoamericana Y en 2007 Ganó El Cervantes Que es el más prestigioso De la literatura En español Y también El premio Leteo Es un comunista Que recibió Muchos premios ¿No? ¿Eh? Es un comunista Que recibió Muchos premios Que recibió Muchos premios Sí La verdad ¿Qué edad tenía? Y además Reconocido Digo A nivel mundial Murió a los 83 años Digo No llego a cumplir Los 84 Porque murió Me parece que en enero Por ahí Y cumpleaños En mayo Bueno Si queréis Leemos los poemas Que quedan ¿Virginia? Lluvia Olga Ah, Olga primero Olga, Virginia No, Olga, Laura Y Virginia Y Elena Me parece que era así Sí Lluvia Es de eso Que creo que era del 84 Acerca un poquito El micro Por favor Lluvia Del libro Eso Hoy llueve mucho Mucho Y pareciera Que están lavando El mundo Mi vecino De al lado Mira la lluvia Y piensa Escribir Una carta De amor Una carta A la mujer Que vive con él Y le cocina Y le lava La ropa Y hace El amor Con él Y se parece A su sombra Mi vecino Nunca le dice Palabras de amor A la mujer Entra a la casa Por la ventana Y no por la puerta Por una puerta Se entra A muchos sitios Al trabajo Al cuartel A la cárcel A todos los edificios Del mundo Pero no al mundo Ni a una mujer Ni al alma Es decir A ese cajón O nave O nave O lluvia Es otra cosa Él nunca Él nunca escribirá Como el silencio Que hay Entre dos rosas O como yo Que escribo Palabras Para volver A mi vecino Que mira La lluvia A la lluvia A mi corazón Desterrado Eso es de 1983 84 83 O 63 84 Es ese 80 El que tira El que tira baldazos Para lavar Las distracciones El que tira baldazos Para lavar Las distracciones El que se peina La mudez El sentado En las vacas De la fascinación El despegado De los públicos Cantor De la dios Secuestrado El que dijera Buenas noches En pleno colibrí Ese Tiene memorias Picoteadas En la mitad Del humedal Sube A los escarpines Del hundido Como luna completa ¿Dónde está La balanza En la que pesan Los que no amaste vos? En la región furiosa La pusieron Ahí cortan cabezas En el altar De las explicaciones Cielos Puertos D'entraba Tu dulzura Alma más fina Que la seda Como misterios De la acusación Y tolerabas Estatuas Sonrientes Servís Puñados De temprano A un lado De las aguas Ya volverá La vida Con la mitad Del penador La dichosa Del plato Orgulloso La que borda Otras veces En su vestido De horizontes Mismita Como vos Del libro Anunciaciones De 1988 Ignorancias Tiempos oscuros Luminosos El sol Cubre de sol La ciudad partida Por súbitas sirenas La policía busca Cae la noche Y nosotros Hacemos el amor Bajo este techo El octavo En un mes Conocen Casi todo De nosotros Menos este Techo de yeso Bajo el cual Haremos el amor Y tampoco Conocen Los viejos Muebles De pino Bajo el techo Anterior Ni la ventana Que la noche Golpeaba Mientras brillabas Como el sol Ni las camas O el suelo Donde hicimos El azmor Este mes Rodeados De rostros Como el sol Que cubre De sol La ciudad La puerta Abrí la puerta Abrí la puerta Amor mío Levantá Abrí la puerta Tengo el alma Pegada al paladar Temblando de terror El jabalí del monte Me pisoteó El asno salvaje Me persiguió En esta medianoche Del exilio Soy yo mismo Una bestia Salomón Y Gavirol 1021 1055 Málaga Zaragoza Valencia Este por ahí Es posible que sea De Divax Si parece ¿No? Bueno Pues hasta aquí Bueno Muy bien Hasta aquí Juan Germán Sí Muy bien Muy bien Muy fuerte El programa De hoy ¿No? Sí Bueno Con este Nos despedimos Hasta la vuelta De vacaciones Abramás Abramás Seguimos 2021 Claro Seguimos preparando Autores Para Para continuar Esta labor Así que bueno Ya sabéis que está la revista Poesiamaspoesia.com La revista gratuita Te puedes suscribir Cada semana trae las novedades Y ahí tienes el programa De televisión Y tienes todos los textos Que hemos leído En el programa Lo tienes ahí A tu disposición Así que suscríbete Y compártelo En tus redes sociales Porque si somos más Podemos ser mejores Y además Nos saldrá cada vez mejor ¿Cuándo regresamos? A comienzos de año Después de las navidades Después de Reyes ¿No? Sí Eso Vacaciones oficiales Bueno Felices fiestas Felices fiestas Feliz fin de año Cuídense Y hasta el año que viene Haremos una prueba De pesaje ¿Eh? Ah Sí Qué pesada eres Está bien Bueno Que no nos pasemos El año que viene Tenemos que cuidar En varios aspectos Claro Tenemos que dibujar la meta Adiós Adiós Chao Hasta el 2021 Chao Chao Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de Clínica Grupo Cero Psicoanálisis Al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 917581940 Esto es publicidad Conferencia de psicoanálisis Con psicoanalistas De Grupo Cero Te acercamos el psicoanálisis Para que te acerques a él En Grupo Cero Televisión www.grupocero.org ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!